hola 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 qué pasa aquí estamos en el parque de la ciencia en granada y vamos a visitarlo que yo lo he visitado dos veces pero como esto eventualmente o cada equis tiempo cambian la temática pues cada vez que vienen pues ves cosas nuevas así que hoy pues no hemos levantado con aire aventurero y hemos dicho pues vamos a ver el parque de la ciencia y nada vamos a ver si nos dejan grabar y el parque de la ciencia es un museo interactivo de ciencia de 70.000 metros cuadrados que fue inaugurado en 1995 cuenta con siete pabellones de exposición permanente y 5.000 metros cuadrados de exposiciones temporales en ellos se dan cita a la salud o el medio ambiente la arquitectura la literatura la física la química la mecánica y la astronomía entre otros temas además es un museo al aire libre con 27.000 metros cuadrados de zonas verdes en los que también hay espacios positivos como los recorridos botánicos la torre de observación que está cerrada actualmente por problemas técnicos el mariposario tropical el observatorio astronómico el taller rapaces en vuelo el laberinto vegetal el jardín de astronomía o la carpa de la gimnasia mental una de las mejores tasidermias del mundo tiene su sede en granada concretamente en el parque de la ciencia ahora estamos viendo la exposición wow maravillas del mundo salvaje donde podemos observar estas obras de artes realizadas por el artesano antonio pérez todo un referente mundial de la tasidermia cuando debido a la muerte la belleza de un animal se termina el noble arte de la tasidermia transforma esa materia inservible en un animal con apariencia de vida para que podamos seguir disfrutando de él que está trabajando con plastilina y el interior tiene un trozo de poliuretano y una estructura de hierro para que no se le faltan las patas y el resto es plastilina ahora y después serán figuras de bronce que anima estoy haciendo la liebre eso está bien así sé que me ha salido voy a modelar toda la fauna ibérica son 97 pero aquí en directo he hecho ya 343 de otros tipos normalmente todo lo que habéis visto son esculturas a las que se les pone la piel la piel de real se culte ya no se estropea y ¡Gracias! 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 Las medusas son seres vivos primitivos que cuentan con más de 600 millones de años. Su composición es agua en un 95%. Algunos investigadores indican que las causas que han provocado el aumento de medusas en las costas del Mediterráneo son la sobreexplotación de los barcos pesqueros que están acabando con los depredadores naturales de las medusas como son las tortugas y los grandes peces migradores, además del exceso proveniente de vertidos agrícolas y el aumento de la temperatura debido al cambio climático. La planta del Mediterráneo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!